Hola que tal, yo soy Salinas y bienvenidos a un nuevo video a mi canal de Youtube Bueno el dia de hoy tengo a unos invitados especiales que es un crew, que es un canal que estamos haciendo en colaboración el dia de hoy Y pues se los voy a presentar porque vamos a hacer un reto muy padre, así que pues se los presento, ellos son Es de cabrones crew con salinitas, pasandola muy bien, muy chido, gracias por invitarnos a tu canal Y gracias a ustedes por prestarnos atencion en este ratito Mis dos queridos amigos del crew de esos, es de cabrones Muy amigos, muy amigos de toda la vida, nos hemos conocido nosotros Este, haremos este video que sera el reto de los 7 segundos ¿Te parece si explicas la temática de como va a ser el juego? Claro amiguito, bueno consiste en que aqui los caballeros y yo vamos a escribir dos retos que va a ser para cada uno Y la persona a la que le toque tiene 7 segundos para lograr ese reto En caso de que no lo logre, el castigo Yo sugiero el licuado de la tia Armando, que es un licuado de mi tia Armando Tia, muy rico, muy delicioso Yo digo que no Así que dime Cristian y tu nombre Ah este Gustavo No me lo has dicho Diel Joshua Dile Yoshi Yoshi Así que Cristian y Gustavo que tal se sienten al hacer esta actividad de los retos Pues la verdad yo me siento un poco nervioso, con miedo, no se que reto vayan a poner Espero que no se pasen de lanzar, pero pues con ganas, no con ánimos, te pasan la miedo, te pasan la chida Yo sabía que tu eres fan de los retos, por eso es que hice esta temática Jodido de los retos, en verdad me siento muy mal porque eligieron algo en lo que soy pésimo, pues son los retos Entonces pues supongo que voy a perder, o bueno no quiero perder porque también el último es como que... El siguiente es el reto de los 7 segundos Aquí hacemos una palabra entre los tres que nadie se puede rajar Exacto Como colaboración De... Si no me van a quedar muy mal en este canal Por algo nos llamamos es de cabrones, ¿no Cristian? Entonces... Porque no había nombres Exacto Ok, así que nadie se va a rajar en estos retos Cada quien escribió dos retos en su celular que no podemos cambiar Aunque, por ejemplo, si el mío está más manchado que el de él Y ya no se le ocurrió poner algo más, ni modo Así que... Empecemos Vale Lo siento Iba a decidir quién iba primero con un piedra, pelo o tijera Pero bueno, ¿saben qué? Por cortesía, los voy a dejar que inician primero porque son invitados a este canal Ok, esa es amabilidad Así que ya nada más entre ustedes dos decidan quién pone primero los retos Yo ¿Por qué tú? Porque yo Digo que... Cámara, vas a perder dos maneras Ok, empezamos Cristian tiene 7 segundos para tomarse un vaso de agua de un litro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ya, güey Ya menos los siete, güey Vaya Vaya Fue muy difícil Cristian, es tu turno Como me dio primero, pues yo también le voy a dar primero Entonces, Gustavo Tienes 7 segundos Para llegar a la esquina Pero quitándote la playera Uno Uno Dos 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 No llegaste No llegaste Sí, sí lo hice No llegaste Aquí ya había dado el chiste Tenía dos playeras, güey Me quité las dos Ese era el chiste Buena Sí, sí se cumplió No llegaste ¿Qué dicen? ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Qué? Estuvo pasando Mis cositas Estuvo épico El marica de Cristian Yo no Él es el marica Dice que no lo logré No lo logré Estuve a punto de llegar a la esquina Me quité mi camisa y mi playera de abajo Y aún así el maldito No me lo contó Pero va acá a la cámara Ustedes vieron las cosas Y vieron que el siete llegó antes Y tú no me vas a dejar mentir, Juan Sí, yo vi que llegó antes Pero estuvo aceptable Yo digo que Sí, pero Seguimos Se están calentando las cosas aquí Bueno, me toca a mí Gustavo Tienes siete segundos Para meter tus dos calcetines en la boca No No Es imposible, güey Lento No Además me huelen las patas, cabrón ¿Ves? 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 ¿Qué me llanto? Eso no lo hiciste Eso es un hijo de un patito Porque querías verlo Me huelen las patas Horrible, cabrón Eso fue al propósito Siga Yo le quise dar chance Yo le quise No, no me voy a dar el chance Porque este sí las tenía muy amarradas A sus zapatos Además, dígame que me hubiera Que solo le dio un chance Porque quería ver cómo se metió Es un calcetines a la boca Es cierto Vamos a hablar así Me toca, ¿no? Sí Ahora sí, es de ley Ah, los dos ustedes Me toquen ya Sí, los dos Vale Entonces es el turno de Gustavo Uno más, Cristian Salinar tiene siete segundos Para quitarle su tenis a Cristian Y lamarle su calcetín ¡Nooo! Uno, dos, dos, tres, cuatro ¡Focinaste! ¡Nooo, tío! ¡Tengo que toquen y humeo! ¡Nooo! 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 ¡Salió así, güey! Mira, no me das juego lamerlo Ah, te apesta muy feo, no sé, Cristian Bueno, pero lo hiciste bien, lo hiciste bien Te toca No has perdido ni uno ¿Cuál? Tienes siete segundos Para salir No Y lamer dos llantas de un coche Uno Uno, pues Dos Seis Tienes una nave ¡Es posible! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! ¿Qué pedo, güey? ¿Cuál te dio la estama? ¿Tú me dio la estama? ¿Tú me dio la estama? Tienes la estama, le dije Creo que todos vamos a empate, ¿no? Este es el último reto con el que concluyo yo Y todavía este juego Así que Y para que veas yo te voy a dar una chance Voy a dar un tronco más lento Para que veas ¡Gracias! Ok Cristian Tienes siete segundos Para ir en calzones a la papelería de Camargo ¡Ay, no! ¿Es en serio? ¡Vaya! ¡No, no, no, no! ¿Qué no se lo pasó? ¡No, no, no, no! ¿Es en serio? ¡No, no, no! ¡No! Si lo iba a hacer... Y de repente... O sea, conspiran en el momento en el que sí hay un buen de gente, ¿entiendes? Mira Si, güey, sale y se regresa No, no Cristian perdió. Es un perdedor completo Si lo iba a hacer, te lo juro ¡Tomelo, no, 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 no! ¿Es en serio? Pero como que todo conspira en verdad en mi contra, o sea como que era que perdiera porque salí y dije, hace rato a Juan no le tocó gente A Gustavo no le tocó nada de gente Salí yo y había un buen de gente ahí en la calle, o sea eso fue lo peor del mundo Porque tú eres el único negro Así que el que perdió fue Cristian, así que va a tener que pagar el castigo que dijimos al principio Que va a ser el licuado de la tía Armando, el épico licuado de la tía Armando Vale, ya tenemos los ingredientes del licuado de la tía Armando Huevo, croqueta de frijolitos, vinagre Nunca, nunca ves los videos y esta va a ser la prueba, como no ves los videos entonces yo voy a Aquí estamos para presenciar el reto de Cristian Nos pusimos un nivel wey, como que nos pusiéramos en tu contra wey Yo no soy urgente contigo Soy urgente contigo, soy urgente contigo No eres el que va a dar la elección porque contigo nunca soy urgente No eres el que va a dar la heY No eres el que va a dar la heY Supongo que no soy urgente contigoohl No eres el que va a dar la heY Excepto era el que va a dar la heY El que va a dar la heY Gracias por ver el video.